Nuevamente estoy aquí, intentando descifrar El por qué me hace sufrir y por qué me hace llorar Nuevamente vi rodar, otra lágrima por ti Siento que muero sin ti y no quieres regresar Me estoy muriendo porque no tengo tus besos Muy lentamente me confundiste dolor Noches enteras he tratado de olvidarte Duermo y despierto solo pensando en tu amor Y es un enigma que no puedo descifrar Te sigo amando aunque tú me haces llorar En otros brazos he buscado consolarme Pero es más grande lo que siente el corazón Estoy tratando de dejarte en mi pasado Pero un camino por las huellas de tu amor Nuevamente me tocó Ser quien ceda entre los dos Y aunque tenga que morir Lucharé por este amor Nuevamente dejaré Todo lo que soy por ti Sé que volveré a nacer Si tú me dices que sí Voy descifrando un capítulo en mi vida Y hay una enigma que no tiene explicación Mucho he llorado y he sufrido por tu partida Te sigo amando Te sigo amando Quien entiende tu corazón Y es una enigma que no puedo descifrar Te sigo amando Aunque tú me haces llorar Y aunque robaste mis sueños con tu partida Aún es más grande el amor que la razón He desgastado mi vida por no tenerte Si tú no vuelves sé que moriré de amor Sé que moriré de amor Sé que moriré de amor Sé que moriré de amor